El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Cotwell, llamó al IFE a investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y de las organizaciones afines a él. Demanda el PRI al IFE investigación a fondo e informe de avances sobre la denuncia de financiamiento ilícito en la campaña de López Obrador. Se manejaron de manera irregular al menos 1.200 millones de pesos. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI anuncia que ha solicitado formalmente al IFE que en su sesión del próximo jueves presente un informe sobre el avance de la investigación acerca del caso Honestidad Valiente, asociación civil, en la que se estima se manejaron de manera ilegal al menos 1.200 millones de pesos destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, desde la sede nacional del PRI, el tricolor enumeró las razones por las que aseguró interponerá la demanda ante el IFE. Fraude a la ley para evadir la fiscalización del origen y destino de sus recursos por la autoridad electoral. Violación de los topes de gastos de campaña presidencial, ocultando gastos al IFE, triangulándolos a través de las asociaciones civiles como Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, entre otras, origen ilícito del financiamiento. La información de que disponemos nos permite afirmar el desvío de fondos públicos hacia la campaña de Andrés Manuel López Obrador proveniente de instancias gubernamentales dirigidas por militantes de la coalición Movimiento Progresista. De igual forma, se dieron a conocer los argumentos y las implicaciones técnicas para demandar al abanderado de las izquierdas. Nosotros lo que estamos exhibiendo es lo que dijeron contra la información fiscalizable del PRD y la manera de probar la simulación en México, dice la ley, no en este caso, en cualquier materia es presunción. Todo es una confesión. Lo ponemos y decir, a ver IFE, ¿te justificó de las prerrogativas del gasto ordinario todos los gastos de la obligación que tenía que hacer el partido? Si no lo justificó y es mínimo, ¿quién hizo el gasto sustancial? Y tienen que justificar la aportación si no están ayudando al tope de campaña.